Gracias. Únicamente para decirle a mi compañera diputada que nunca le aceptaría una pregunta, porque como maestra en el aula incluye los valores del respeto y muchas veces cuando estamos muchos hablando aquí, tú estás gritando, estás gritando y ofendiendo y eso no es respeto. Yo creo que primero debemos de enseñarnos a respetar, hay que ser congruentes con lo que dices y con lo que haces. Y qué bueno que dijiste que no querías que yo fuera tu maestra, a mí tampoco me gustaría que fueras mi alumna, porque serías una indisciplinada totalmente. Entonces, en ese tenor, en ese tenor no puede ser posible que a base de gritos quieran callar a uno. Cuando yo siempre he estado atenta, cuando están hablando cada una de ustedes y aquí mis compañeros senadores de los otros partidos me conocen y saben que si algo tengo yo es el respeto a mis compañeras y compañeros. Es cuanto. Gracias.